buenos días y bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas hoy traemos un directo muy especial en el que vamos a analizar pues la segunda parte del frente oriental siendo concretamente la operación azul y en general todo lo que ocurrió en este frente en el verano y posteriormente no de 1942 y para ello tenemos a carlos caballero jurado que ya hicimos la primera parte con él que analizamos toda la operación barba roja y hoy como digo pues traemos la segunda esta operación azul así que carlos un saludo y muchísimas gracias por venir qué tal estás estupendamente y además encantado de estar de nuevo contigo y con tu público me gusta mucho este tipo de entrevistas durante muchos años he estado trabajando en la enseñanza y ahora créeme echo de menos en no poder explicar cosas solamente le leo y escribo para mí y cosas así y lo que más me ha gustado a mí siempre de la enseñanza que es explicar cosas pues en parte lo lo sustituyo con estas entrevistas que me haces que te que te agradezco mucho nada para mí es un placer y yo también tengo de alguna forma esa necesidad de pues de intentar compartir conocimientos otras otras personas como en este caso tú para que compartan los tuyos y que bueno pues crear un contenido no crear una serie de documentales que al final es un poco lo que hacemos que se salen un poco no de los oficiales que van más a hacer un poco de generalidades y no van a lo profundo no pero bueno en cualquier caso vamos a comenzar por el inicio no de esta operación azul voy a comentar simplemente pues unos breves antecedentes no recordemos que alemania ya invadido la unión soviética en la operación barba roja y que tras unos últimos fallos no en la toma de sus objetivos finales como por ejemplo pudo ser por la toma de leningrado la toma de moscú o la toma de rostov al sur pues el ejército soviético lanzó una serie de contraofensivas que hacen retroceder el frente más o menos unos 150 200 kilómetros y ya nos encontramos aproximadamente en marzo de 1942 en la que por dar un dato de las 162 aproximadamente divisiones de infantería que tiene la verma en territorio soviético en listas para el combate según he podido ver únicamente quedan 8 de 162 las otras necesitan pues un periodo de reemplazo y de reabastecimiento y divisiones de y divisiones panzer bueno de las 15 16 que hay entre las 15 16 suman 150 carros de combate que es lo que simplemente debería de tener una o sea que no sé si carlos nos puede comentar un poco la situación del ejército alemán en este momento que era desoladora no si la situación es totalmente desoladora y por eso vamos a asistir a un cambio muy muy notable en el planteamiento de la campaña que consiste en que los alemanes van a pedir pero con énfasis además la colaboración de sus aliados europeos me refiero que el año 41 avisaron del inicio del ataque a la unión soviética sólo a finlandia y a rumanía porque por motivos obvios de de ser fronterizas pero ahora en cambio no sus situaciones tan dramática en efectos de de personal que han de pedirle a los italianos rumanos húngaros que aumenten sus efectivos militares y no sólo la mente que pongan más carne en el asador más efectivos sino que además incluso les va a tener que asignar sectores estratégicamente importantes no también lo vemos en que otro cambio fundamental es que si el año 41 no han pensado para nada en contar con la colaboración de poblaciones autóctonas ahora para año 42 van a lanzar a la campaña en concreto en la zona del cáucaso a un notable número de batallones compuestos por aceríes georgianos armenios etcétera etcétera es decir esos datos numéricos que tú has citado demuestran que efectivamente la 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 máquina militar alemana ha tenido un tremendo bajón en cuanto a efectivos numéricos no al analizar la campaña creo que podemos ver que no ha perdido su nivel cualitativo como máquina guerrera pero las pérdidas humanas han sido tan terribles que bueno pues ahora tienen que implorar a sus aliados por favor mandarme más tropas no esto es muy relevante no y de hecho otro otro aspecto también muy significativo sabemos que la campaña del 42 solamente se concibe para el sector sur del frente y cómo se rellenan esos huecos que tan grandes que tú has citado pues es un hecho increíble y es que se hace se le aplica la tijera a todas las unidades existentes las divisiones de infantería de la Wehrmacht que están en Rusia una de dos o pasan de tres a dos regimientos de infantería o bien si mantienen tres regimientos de infantería pasan cada regimiento de tres batallones a dos batallones es decir hay cada regimiento cada división pierde un regimiento en efectos prácticos ¿no? donde van esos efectivos van a reforzar el grupo de ejércitos sur es decir para que quede un grupo de ejércitos operativo hay que pegarle un tijeretazo increíble a los otros dos grupos de ejércitos que operan en Rusia aparte de lo que antes te decía de conminar a los aliados para que manden más tropas y lo otro tratar ahora por vez primera y a gran escala de reclutar unidades de voluntarios entre ciudadanos soviéticos no los rusos pero si ciertas las minorías digamos caucasianas y centroasiáticas ¿no? luego estas tres soluciones o estas tres en realidad están distintas al año 41 son las fórmulas con las cuales intentan compensar esa dramática merma en los efectivos que tú acabas de citar lo estuve mirando el otro día precisamente me parece que en la campaña de Polonia el ejército alemán sufre unas 50.000 bajas entre muertos y heridos en Francia iría hasta los 150.000 pero es que aquí estamos hablando de entre junio del 41 y principios de 1942 que las bajas del ejército alemán se fueron a 1.200.000 aproximadamente 100.000 arriba 100.000 abajo y claro eso había que taparlo y como has comentado el grupo de ejército centro el grupo de ejército norte reducen divisiones al 50, 60, 70% más aparte y los italianos, los húngaros, los rumanos y bueno a modo anecdótico la división azul española también hace entrada más o menos por estas fechas. No, la división azul española había llegado al frente en octubre del 41 ¿no? y ya tuvo un papel bastante destacado en en las operaciones del otoño y el invierno del 41 precisamente es cuando los alemanes que tenían una cierta prevención con respecto a los españoles quizá pensando que no iban a dar un buen resultado ahora están tan convencidos de que van a dar un buen resultado que la cambian en un sector fundamental ¿no? hay una de las operaciones previstas para este verano que es el asalto ni más ni menos que el asalto a Leningrado y cambian a la división española para participar en ese asalto ¿no? en esa operación planeada ¿no? de nuevo nos encontramos con que aparte de que han empezado a darse cuenta de la capacidad combativa de los españoles hay un hecho también muy evidente la división azul es la única división del grupo de ejércitos norte que sigue teniendo nueve batallones de infantería las demás divisiones tienen seis batallones de infantería ¿no? entonces numéricamente es de las unidades más potentes del grupo de ejércitos norte así que se le asigna un papel muy relevante en lo que iba a ser una de las operaciones estrellas de aquel verano que era la toma de Leningrado y bueno pues habiendo visto un poco el planteamiento alemán podemos pasar brevemente a ver lo que los soviéticos habían planificado porque ya hablamos en la anterior entrevista de la capacidad que tuvieron para recuperarse de todas las pérdidas y ahora en el verano del 42 parece ser que los soviéticos esperaban que el golpe decisivo iba a ser en Moscú ¿no? en la zona más o menos central o eso es lo que se dice ¿no? y el frente sur que reciente bueno yo leí ¿vale? esto yo lo he ido viendo de que antiguamente se pensaba que la resistencia en el sur en el frente sur soviética había sido bastante débil pero cada vez ser más consciente de que esa resistencia en el frente sur fue bastante intensa no sé qué puedes comentar con respecto a esto bueno mira lo primero es que no debemos olvidar de que los soviéticos también a veces pecaban de un optimismo disparatado y después del tremendo varapalo que le han dado a los alemanes en el invierno ellos consideran que van a poder seguir las ofensivas en el verano perdón en la primavera y en el verano del 42 es decir no piensan en absoluto piensan en quedarse quitecitos esperando a que les den golpes ¿no? la prueba más evidente la tenemos en la ofensiva que lanzan en la zona de Kharkov y que va a tener un final desastroso para ellos ¿no? otros intentos a menor escala también se saltan con estos fracasos es decir los soviéticos pensaban ellos que iban a poder continuar atacando durante el verano primavera y verano del 42 y que podrían así digamos rematar la faena que habían iniciado en el invierno bueno aquí por mucho que la Wehrmacht haya sido vapuleada y que haya tenido estas importantísimas embajas demuestra que sigue teniendo un nivel cualitativo superior al ejército soviético si repasamos brevemente por ejemplo de norte a sur vemos que esa profunda penetración que habían logrado en el sector del Bolhov justamente al norte de la división española porque lo intentaron por la división azul y no pudieron pero al norte de la división azul lograron una profunda penetración estoy hablando de unos 90 kilómetros en dirección a Leningrado bueno los alemanes la contienen y los cercan y los aniquilan los soviéticos en este caso han actuado con bastante agilidad me refiero que cuando han sido conscientes de que no podían seguir por el ataque hacia Leningrado han decidido con muy buen criterio sacar a esas tropas pero los alemanes se les han adelantado y les hacen otro cerco muy importante y la bolsa del Bolhov la demanda bolsa del Bolhov se transforma de ser una esperanzadora ofensiva en una dramática bolsa otra muestra de digamos de esa diferencia cualitativa que sigue favoreciendo a los alemanes ocurre al sur del lago Ilmen los soviéticos han cercado un cuerpo de ejército un cuerpo de ejército perdón alemán en Demjanz y esto forma una protuberancia rarísima una especie de como diría yo un pepino con un cuello muy estrecho los alemanes han logrado abrir un cuello para contactar con esa bolsa bien lo más normal es que hubieran logrado cortar ese cordón umbilical tan estrecho que unía a los de Demjanz con el resto del dispositivo alemán pues no lo logran no lo logran es increíble lo ves tácticamente y dices pero hombre si esto es un disparate bueno si sigues hacia abajo te quedas de piedra porque ya vimos el último día que ha sido en el sector del grupo de ejércitos centro donde han sido más vapoleados entonces las líneas que puedes apreciar en los mapas de situación que hay en cualquier libro en la zona de Rzev son increíbles dibujan una especie de como diría yo una especie de ameba rarísima un trazado rarísimo un montón de kilómetros y con gigantescas bolsas de tropas soviéticas formadas por unidades de caballería y de partisanos y de parquidistas en la retaguardia uno da por hecho y dice bueno esto aquí seguro que vapulean a los alemanes y cortan no no pues es al contrario los alemanes consiguen esas líneas hacer una rectificación increíble y en vez de esa forma de ameba rarísima que queda ahí que le salga un saliente que tiene una forma digamos razonable eso es una de las razones que les induce a los soviéticos a pensar que efectivamente los alemanes van a atacar en dirección a Moscú ellos ya se han dado perfecta cuenta de que los alemanes siguen con esa idea suya del Sberpunk y dicen bueno ellos posiblemente piensen en el ataque a Moscú no está mal concebida la idea pero el hecho de que sean incapaces de liquidar ese extrañísimo y deforme saliente de Resdev demuestra que los alemanes siguen aún con una gran capacidad cualitativa y después ya en el extremo sur en el extremo sur o los grupos de ejército sur vemos tres operaciones muy significativas por un lado te acordarás de los soviéticos han desembarcado en la península de Crimea por la zona del estrecho de Kerch una ambiciosa operación anfibia bastante bien ejecutada bueno pues los alemanes los expulsan de la península de Kerch que es una subpenínsula dentro de la península de Crimea además consiguen y esto es otro tipo de combate muy distinto no tiene nada que ver con digamos las tradiciones de alta movilidad del ejército alemán consiguen la toma de Sebastopol una ciudad fortaleza increíblemente bien defendida pero lo que más impresiona a los alemanes porque esto es la batalla que a ellos les encanta librar es la batalla de Cerco la batalla de Cerco lo que ellos llaman el Kessel el Caldero cuando los soviéticos se lanzan a la ofensiva en Kharkov avanzan durante unos cuantos días y después los alemanes los embolsan y les pegan una paliza memorable al nivel de las grandes palizas del verano del 41 o sea que sí bueno los soviéticos han pecado de optimismo la máquina alemana sigue siendo muy muy de temer se han metido en demasiados berenjenales sin poder controlarlos todos y los alemanes han sido capaces de solucionar situaciones muy dispares penetraciones enemigas cercos de sus propias tropas rectificaciones de línea asaltos a fortalezas bueno tienen razón para tener una cierta cantidad de optimismo una cierta dosis de optimismo de cara al año 42 aunque eso sí en el año 42 ya no piensan que vaya a ser una campaña de seis semanas están convencidos de que la guerra ya es muy distinta porque aunque aquí hoy queremos hablar del frente del este la guerra es la que es la guerra es la que es y el hecho hay un hecho fundamental que es en diciembre del 41 Japón ha atacado Pearl Harbor y la guerra se ha hecho mundial hay dos grandes teatros de operaciones el teatro de operaciones de Asia Índico y el teatro de operaciones europeo-africano entonces lógicamente aunque a nivel estratégico se trata de guerras paralelas nunca hubo una gran coordinación el alto mando alemán descubre que tiene que intentar de alguna manera conectar con su aliado japonés así que la dirección de la ofensiva en dirección al Cáucaso que después de todo es la plataforma para entrar en el próximo oriente y vía Irán alcanzar la India y por tanto un eventual contacto con los japoneses pues eso está ahí a la hora de planificar eso no puede soslayarlo a la hora de planificar las operaciones para el año 42 sí sí y además también acercarse a Turquía claro que eso ya lo comentamos también en el anterior programa y demás pero en cualquier caso el objetivo de esta operación azul si bien el primero era pues un poco el petróleo y cubrir un poco el flanco en la zona del río Don lo que ocurrió fue que se rectificó a la marcha o sea mientras se estaba desarrollando la operación hubo una rectificación que además esto llevó a la destitución de uno de los mariscales que estaban en la zona creo que fue no sé si fue Bombok o y luego el del sur era Wilhelm List que ese duró un poco más pero también fue destituido que ese fue el que se le asignó la misión del Cáucaso y por no completar la también a los dos se los lo que quiero decir que a los dos mariscales que estaban en la zona no duraron mucho fueron destituidos y precisamente fue porque esta fuerza se le se la dividió se le restó capacidad ofensiva y evidentemente los mandos se quejaron y bueno como fue un poco el desarrollo de estos objetivos y esta rectificación óptima ahora porque se se produjo no mira es que los alemanes alguna vez lo hemos comentado en algún programa anterior seguían teniendo esa idea bastante obsesiva del esfuerzo el Sberpung el punto de esfuerzo principal y para los mandos alemanes una de dos ó se optaba por el Cáucaso ó se optaba por el Volga ¿no? por alcanzar el Volga en Stalingrado la realidad es que es impensable lanzarse hasta el Cáucaso sobre todo cuando se tiene una idea bastante ambiciosa de progresar hacia Irán hacia el próximo oriente porque si ya existía no nos olvidemos me refiero a que por ejemplo las unidades que se han previsto con voluntarios árabes para para ser lanzadas a operar en el próximo oriente son unidades que se envían al frente ruso no al frente de de África donde bueno Rommel está y un momento que está a unas decenas de kilómetros del Nilo no 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 los alemanes han previsto esas unidades que se van a enviar a la zona de Estalino en espera de que llegue el momento de llegar al próximo oriente ¿no? entonces pero no puedes hacer una cosa tan 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 ambiciosa ¿no? de llegar al Cáucaso ocupar las zonas petrolíferas lanzarte sobre los países árabes y sobre Irán incluso esto no se lo piensan para el año 42 pero quieren creer que el 43 será posible incluso alcanzar la India no puedes hacer eso dejando un flanco tan expuesto tienes que tener ahí un punto de anclaje fundamental y la geografía te lo dice ese punto de anclaje fundamental es Stalingrado luego esa división de las fuerzas era inevitable aunque los comandantes sobre el terreno protesten esto es muy típico de los comandantes sobre el terreno cada uno quiere tener máxima prioridad en tropas y pertrechos y tal y que se le asignen todos los medios pero era impensable no atacar a la vez en dirección Stalingrado y dirección Cáucaso porque además un ataque en dirección a Stalingrado carecía de rentabilidad estratégica creo que hay un momento que Hitler le hizo a su alto mando de una manera clarísima o conseguimos el petróleo en el Cáucaso o hemos perdido la guerra entonces quedarse como pretendían algunos mandos alemanes dar un paso muy grande claro hasta el Volga y conquistar Stalingrado está muy bien pero eso no te va a dar el petróleo del Cáucaso puede que se lo niegue a la Unión Soviética porque una gran parte de los suministros de petróleo van vía Volga pero no te lo va a dar a ti luego hay que atacar Stalingrado pero hay que avanzar también hacia el Cáucaso no esas justificaciones a posteriori de no es que lo hicimos mal teníamos que abrir el suelo a un sitio no tienen ninguna razón de ser para eso mejor quedarse quietecitos y no hacer nada bueno yo lo que critico desde mi punto de vista es ya no el hecho de dividir porque era necesario sino la necesidad también de entrar a Stalingrado y tomarla físicamente porque bueno se podía haber cercado mantener posiciones defensivas y también bloqueas o sea el tomar o no una ciudad destruida ese desgaste que sufrió el ejército alemán en ese combate urbano pero bueno como siempre decimos que esta toro pasado pues claro todo se es muy fácil pero hay que estar ahí pero bueno en cualquier caso cuando esta ofensiva se inicia en la que pues como hemos comentado se junta a lo más potente que le quedaba al ejército alemán a costa de sacar tropas de otros sectores mejor he dicho más que de otros frentes ¿cómo es este inicio? o sea yo creo que se desarrolla hasta incluso mejor de lo que ellos podían esperar se desarrolla bueno también hay un poquito de ficción voy a ver si me explico mira el ataque empieza justamente cuando ya han liquidado estas contraofensivas soviéticas por ejemplo la penetración de Harkov y tal el ataque lo inician por la zona de Boronets y claro como la zona de Boronets está un poquitín en mitad de camino entre lo que es Moscú y lo que es el sector del Don y del Volga los soviéticos por un momento se van a quedar pasmados diciendo ah es verdad hemos acertado querían atacar 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 Moscú lo demuestra ¿no? no tienen que esperar unos cuantos días más a ver cómo el ejército alemán en vez de dirigirse a girar en dirección nor este dirección Moscú lo hacen en dirección sur este avanzando a lo largo del Don para darse cuenta de que no no que esta vez Moscú ya no es el objetivo ¿no? entonces ¿cuál es una gran diferencia con respecto a la campaña del 41? pues mira pese a que este año está linda una de sus órdenes de esas draconianas de ni un paso atrás y tal creo que es la orden 227 o algo así no me acuerdo exactamente el número en la realidad los soviéticos se retiran y de manera bastante ordenada cada vez que notan que no pueden detener a los alemanes las unidades no han perdido combatividad pero yo creo que sus mandos ya no se han quitado ese complejo del año 41 y retroceden cada vez que hace falta no se dejan embolsar claro estos alemanes aquí cometen ellos un error de análisis ¿no? cuando ven que son incapaces de realizar ninguno de esos grandes embolsamientos que tanta satisfacción les han producido el año 41 a la conclusión que llegan es que ah ves lo decíamos es que el ejército soviético no lo liquidamos el año 41 pero estuvimos a punto a puntito a puntito por eso ahora se retiran siempre ¿no? no los mandos soviéticos están siendo bastante prudentes y de hecho muchas de las tropas que van a estar formando cuando llega el momento de que se establece el frente atento en la cordillera del Cáucaso ya directamente en el Cáucaso son las mismas unidades que han ido retirándose desde el río Adón ¿eh? entonces los soviéticos en este caso subieron preservar su capacidad combativa entregando territorio a cambio de tiempo y los alemanes cometieron el error de pensar que estas retiradas significaban que en realidad a los soviéticos ya no les quedaba ninguna capacidad de reacción militar ¿no? esto les dio un poquito de exceso de optimismo ¿no? y después ya sí en toda esa zona Stalingrado me dices tú hacía falta tomarlo bueno es muy curioso porque cada vez que se habla de Rusia sale de expresión las estepas rusas y es una mentira gordísima en Rusia hay estepas pero hay otras muchas cosas me refiero que la zona de Moscú la zona del Grupo Norte no es una estepa esta región del sur sí que es una estepa es decir una gran superficie llana que prácticamente no tiene más que vegetación de tipo arbustivo o herbácea ¿no? entonces mira es que no hay muchas más opciones para si tienes que conseguir un anclaje un punto de anclaje fuerte no hay muchas más ciudades importantes aparte que Stalingrado no es un capricho no es un capricho ciertamente hay una carga simbólica increíble esto en concreto por ejemplo la palabra Stalingrado le atraía como un imán pero tampoco hay muchas más opciones aparte de conquistar Stalingrado y por eso el sexto ejército que es el que recibe esta misión cuando te pones a analizarlo pues la verdad que te llegas y dices bueno no han tenido los alemanes posiblemente nunca en la historia una unidad tipo ejército tan potente como es el sexto ejército es un error bastante habitual citas por ejemplo tal ejército y citas el número de divisiones que tiene o de cuerpos de ejército y dices bueno pues no le veo tanta diferencia en el número de divisiones no 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 vamos a ver vamos a ver el número de divisiones sí pero más cosas por ejemplo hay un dato muy elocuente porque si nos podemos hablar de las llamadas jares truppen las tropas de la reserva que se asignan al sexto ejército son importantísimas hay unidades muy especializadas pero te voy a dar un dato muy elocuente en esta época de la guerra los alemanes ya han empezado a utilizar a crear las que se llaman las flag divisiones las divisiones de artillería antiaérea no el sexto ejército tiene dos de estas flag divisionen para que te hagas una idea todo el grupo de ejércitos norte lo cubría una flag division mientras que el sexto ejército tiene en su plantilla dos flag divisionen que te recuerdo que están equipadas por ejemplo con los temibles 88 esos que tanto han dado de que hablar ¿no? entonces han asignado la misión de Stalingrado a la más potente unidad que hayan logrado reunir hasta ese momento ¿no? por comparación las tropas que se envían hacia el Cáucaso son bien poquita cosa pero es que es así si no puedes mandar digamos a las tropas del sexto ejército hacia Stalingrado hacia el Cáucaso dejando las expuestas a ese a ese flanco tan peligroso aparte de claro los problemas digamos de tipo logístico ¿no? hasta Stalingrado es posible llegar con una cierta capacidad logística aunque francamente solamente había una vía ferry importante que llegaba hasta Stalingrado pero si metes al sexto ejército en la zona del Cáucaso él solo se empantana porque no había forma no había red logística capaz de sostener una vía logística en esa región capaz de sostener a una unidad tan potentísima en efectivos y recursos ¿no? hay imágenes muy graciosas anecdóticas ¿verdad? incluso de tropas alemanas en el Cáucaso que están moviéndose con camellos efectivamente estos camellos bactrianos los de dos jorobas ¿no? efectivamente es que es así no 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 hay muchos más recursos de transporte en esa zona ¿no? entonces con la perspectiva actual que se le asigne esa emisión en Stalingrado y que y que se le asignen tantos recursos yo no la veo ningún disparate de hecho al grupo Cáucaso me parece que tienen que estar hasta un par de semanas paradas porque se quedan sin gasolina en ese avance y bueno ya que había un problema logístico importante importante porque claro porque claro esto ya es especular pero cuando atacaron en barba roja claro eran varias líneas de ataque los suministros se podían distribuir entre varias líneas pero es que aquí todo tiene que pasar por una línea ¿verdad? dar la vuelta y eso era un problema logístico importante pero bueno en cualquier caso una vez que se inicia estos combates urbanos en Stalingrado que según yo aquí me guío por los distintos testimonios cartas informes que van llegando del frente incluso de propios soldados que al principio son muy optimistas estamos avanzando a buen ritmo ya tenemos el tanto por ciento de la ciudad y como poco a poco van diciendo no pues esos soviéticos no son personas son demonios que no duermen que ocupan fábrica hoy hemos perdido al tanto por ciento de la unidad parece ser que no ¿sabes? y es un avance que se va haciendo cada vez más duro pero en cualquier caso los soviéticos ya ante esta situación ya van un poco concentrando sus tropas que ya no únicamente las van a concentrar en los alrededores de Stalingrado ¿no? para lanzar la famosa operación Urano sino que también lo van a concentrar en el grupo de ejército centro de la zona de Racer para lanzar Marte y un pelín más tarde para lanzar también estrella polar ¿no? los soviéticos han dado la orden de defender hasta el último hombre en Stalingrado cueste lo que cueste porque ya están maquinando estos contragolpes ¿verdad? bueno en primer lugar tampoco digamos les pasa un poco a Stalin le pasa con Stalingrado lo mismo que a Hitler la carga simbólica que tiene para él es tremenda vamos que se pierda la ciudad que lleva su nombre sería para él un mazazo ¿no? luego efectivamente ha dado órdenes taxativas de volcar ahí todos los efectivos que hagan falta esto se transforma en una trituradora de carne las bajas alemanas son tremendas pero oye las bajas soviéticas son también tremendas ¿no? cierto que la gran ventaja cualitativa para los alemanes que siempre han sido los expertos en la guerra de movimientos bueno cuando te metes en una maraña de calles y una maraña de edificios y tal ahí esa ventaja cualitativa desaparece ¿no? ¿no? Rattenkrieg la guerra de ratas se le llaman ¿no? pero al protagonizar una defensa que hay que decirlo es una defensa muy épica ¿no? y al focalizar tanto la atención los alemanes sobre sobre ese punto efectivamente están logrando una ventaja muy grande y es que van a poder desplegar unas grandes cantidades de tropas para una serie de operaciones muy ambiciosas sin que los alemanes sean capaces de captar esos despliegues ¿no? una de las cosas en las cuales los los soviéticos han mejorado más en este en este momento de la guerra es lo que llaman en la Maschirovka las operaciones de encubrimiento ¿no? entonces están acumulando un montón de tropas de efectivos de pertrechos en un montón de lugares sin que los alemanes sean capaces de detectarlo entre otras cosas porque han impuesto un estricto silencio radio la inteligencia de las transmisiones era la base fundamental de la inteligencia militar alemana y bueno se plantean no solamente mantener Stalingrado utilizándolo en este caso diríamos en términos apropiados como un cebo sino además asestar un montón de golpes demoledores no ya a las tropas que están en Stalingrado sino a conjunto de las tropas alemanas ¿no? estamos en volvemos un poco a lo del a lo del la última entrevista los soviéticos tienen como como teoría suya la el arte operacional ellos están convencidos de que no hay una batalla excesiva de que la victoria solamente puede obtenerse encadenando de manera progresiva sucesiva varias grandes operaciones que se se escalonan pero se suceden casi sin solución de continuidad ¿no? entonces esta obsesión esta concentración en Stalingrado les está permitiendo montar no solamente la operación Marte que hoy a día de hoy sabemos que que realmente tenía asignados más medios que la la misma operación Urano les permite también planificar aunque después vaya a ser un no se vaya a lograr ¿eh? una vez cercado Stalingrado el objetivo es cercar a un avance sobre Rostov y cercar no al sexto ejército sino al grupo de ejércitos A sabemos que el grupo de ejércitos B perdón del sur ha sido dividido entre el B y el A entonces si en un primer momento había que cercar al sexto ejército con muchísima diferencia la unidad más potente del grupo de ejércitos B el paso siguiente era cercar a todo el grupo de ejércitos A y eso no lo logran igual que tampoco logran lo de Rzev o como tú has citado antes la operación estrella polar contra el grupo de ejércitos norte ¿no? entonces bueno evidentemente le sacan partido a ese a ese a ese cebo que han tendido ¿no? que con ese migrado pero aún ni ellos mismos dominan aún con la debida eficacia su doctrina del arte operacional ¿no? la teoría la tienen asumida pero la puesta en práctica de estas ideas es compleja y no se no se logra en el año 42 aún ¿eh? si esto precisamente lo veíamos también en un directo con Juan Campos Ferreira como pues esta ofensiva que lanzan en la operación urano pues incluso salió mejor de lo que ellos esperaban y luego cuando intentaron todavía darle un poco más de gas ya se vino abajo porque no estaban totalmente preparados pero bueno en cualquier caso hay una cosa que no se entiende y que siempre se ha debatido mucho por todos los aficionados de la segunda guerra mundial antes has comentado lo de pues esta habilidad que tenían los soviéticos para engañar que ya lo llevaron yo creo que al máximo exponente la operación Bagration para pues eso ¿no? que los alemanes no fueran conscientes en ningún momento de nada de lo que ocurría en la retaguardia soviética pero en cualquier caso los alemanes esto es lo que digo yo que entra a debate ¿tenían algún tipo de señal de que podían ser cercados hicieron algún tipo de preparativos hoy sabemos que había una división Panzer la 22 y también una división militada rumana pero que eran un descompleto desastre la anécdota de los ratones que se habían comido el cableado bueno ¿cómo fue un poco este planteamiento defensivo alemán y estos intentos para intentar evitar el cerco una vez que ya vieron que se había lanzado Urano porque yo creo que tardaron incluso varios días en tomarse en serio esta ofensiva soviética mira no es casualidad que los soviéticos planteen una ofensiva en la cual atacan por los flancos a dos unidades rumanas ¿no? que saben que tienen muchísima menos capacidad de combate que las tropas alemanas no por nada sino sencillamente porque están peor instruidas peor equipadas y también menos motivadas eso hay que decirlo ¿no? si los alemanes hubieran sido conscientes de verdad de ese peligro evidentemente en vez de mandar como tú has dicho esta división que es una división panzer sobre el papel habrían mandado más tropas eso es evidente tenían asignados tanto al tercer ejército rumano como al octavo italiano como al segundo húngaro tenían asignados a cada una de ellas una división de infantería alemana algún regimiento tal cosas muy sueltas un poco por decir venga estamos aquí con vosotros ayudando ¿no? en este sector pero evidentemente si hubieran tenido señales señales potentes de un ataque no habrían enviado más tropas ¿no? no, no les sorprendió totalmente mira hay un detalle muy curioso un detalle curiosísimo de verdad sobre la sorpresa que fue mira ¿sabes? mucha gente se sorprende pero sabemos perfectamente que el ejército de la mano es un ejército hipomóvil ni más ni menos las divisiones de infantería necesitaban a sus caballos para mover sus armas su agaje etcétera etcétera bueno dicen esto de Stalingrado puede durarnos la ocupación total de la ciudad yo que sé dos semanas tres semanas más yo que sé no sé al final incluso puede que quede alguna bolsita por aquí por allá ven ya pero ya el invierno lo vamos a pasar aquí esto no no tiene no tiene vuelta de hoja entonces toman una decisión curiosísima normalmente los libros de historia imitaron la cita tienen que ser autores tan perspicaces como Dinardo para subrayarlo dan orden al sexto ejército de que evacúe a retaguardia a la mayor parte de sus caballos bueno si ya no nos vamos a mover si ya este invierno lo vamos a pasar aquí si tenemos a los caballos con nosotros estamos la mayor parte es increíble pero el mayor volumen de mercancía que movía la logística alemana era heno para los caballos ocupaba el heno mucho más espacio que la munición dice pues ya está vamos a atacar a los caballos de Stalingrado el sexto ejército tenía 90.000 caballos en plantilla atento porque cuando se produce el ataque soviético tiene 25.000 y dice ¿qué pasa con el resto? pues que los han mandado a retaguardia están tan convencidos de que no va a ocurrir nada que los han mandado a retaguardia y dicen que los caballos no van a hacer mucha falta para el año que viene para continuar la ofensiva que estén lo mejor posible los más cuidaditos en sitios calentitos y en sitios limpios entonces hay divisiones que están en Stalingrado y que su el grueso de su parque equino está en Nieper o Petrobs en el río Nieper porque dicen bueno ahí estarán bien ahí pueden hasta pastar ellos al aire libre durante varios meses y no los tenemos aquí sobrecargando nuestra logística pero eso te da si han tomado esa decisión es que no tienen ni la más mínima sensación de peligro de que algo vaya a ocurrir y que esos caballos vayan a ser necesarios claro ya sabemos que uno de los temas más debatidos entre los aficionados a temas de las segundas lundarias ¿por qué no se le dio orden al sexto ejército de salir de Stalingrado? da lo mismo si hubiera dado orden no lo habría podido hacer no lo habría podido hacer no tenía caballos ¿qué ibas a hacer? ¿mover a a a los cañones a pulso? bueno dice bueno pues abandona los cañones vale sí pero si es que una una ametralladora MG o un mortero que eso te lo tienes que llevar porque si no te van a hacer una escabechina en cuanto salgas al campo abierto eso se mueve porque lleva un carrito que lleva las esas de respeto la munición etcétera etcétera o sea es que el caballo para el ejército alemán es fundamental y dice bueno es fundamental si nos movemos si no tenemos que mover si no tenemos que mover podemos mandarlos a un sitio que estén tranquilitos y bien cuidados entonces ya digo cuando vemos que el sexto ejército ha evacuado a su parque equino a lugares muy remotos incluso te das cuenta de que no tienen una percepción en absoluto de que algo les vaya a ocurrir gordo no es ya que no refuercen debidamente a los rumanos o a los húngaros no no es que no tienen una percepción de peligro no están digamos que el pensamiento del ejército alemán es bueno del alto mando alemán mejor dicho es que la guerra ya se ha acabado bueno más que la guerra ya se ha acabado es que la unión soviética está derrotada está en las últimas y que ya no tiene ninguna capacidad para emprender ninguna acción ¿no? y en base a eso pues toman una serie de decisiones que resultan catastróficas y bueno a la vista está en cualquier caso bueno ya me gustaría te lo he preguntado antes un poco antes de iniciar el directo el papel de Paulus ¿no? porque Paulus es de alguna forma la cabeza de turco ¿no? que se toma siempre en esta situación y de hecho así es vendido por los alemanes que luego también al no suicidarse creo que fue objeto de burla también en la propaganda de guerra alemana durante la segunda guerra mundial me refiero desde tu punto de vista ¿qué papel jugó Paulus en todo esto del embolsamiento de las decisiones que tomó posteriormente de no acudir al encuentro de Manstein de no tener preparado el ejército cuando Manstein estaba llegando ¿qué consideras que hizo Paulus aquí? bueno mira que hay personas que se rodean de leyendas y Paulus es una de ellas una es muy graciosa es que en montones de libros se pone Von Paulus cuando no era Von de ningún tipo era un general no era de origen aristocrático pero parece ser como si un general alemán que no se apellide Von es que como que no te suena entonces bueno se le convirtió en una cabeza de turco porque efectivamente al al decidir rendirse pese a haber sido ascendido al rango de mariscal uff eso supuso un tremendo maldón para la historia militar alemana que te voy a contar de cuando se presta a colaborar con los soviéticos y que participa en la liga de oficiales alemanes ¿no? esto ya es el colmo ya entonces ya lo tienen para muchos ya tienen la experiencia ah claro como teníamos ahí infiltrado a un traidor hemos perdido para eso por culpa de la traición no no ha sido eso mira Paulus a mí me da mucho respeto hablar de de ciertas personalidades que tienen una relación militar experiencia militar cuando la mía es bastante infinitamente inferior ¿no? me siento ridículo cuando si trato si tengo que calificar o descalificar a generales etcétera etcétera ¿no? yo lo que sí que lo único que aprecio es que viendo la biografía anterior militar de Paulus todo parece indicar que era un competente muy competente oficial de estado mayor pero sus cualidades como comandante en campaña quizás no fueran las apropiadas hay una historia una anécdota que se cuenta muy famosa de Paulus y y de Romer Romer es el general mítico por excelencia y hay un momento en que bueno en el mismo Berlín están asustados con lo que está haciendo Romer con esos avances tan espectaculares que es capaz de realizar en alguna ocasión entonces mandan a Paulus acaba una visita de inspección y el análisis que hace Paulus es ese mire usted no puede hacer estos ataques que está haciendo y no puede hacerlos por la sencilla razón de que no existen en Libia los puertos que nos permitan suministrar adecuadamente o sea si usted llega ahora al Cairo nos meten un apuro porque no no podemos suministrarle ni la gasolina ni la munición o sea tiene usted que moderarse y contenerse porque lo que usted está haciendo es una locura logística entonces ves la forma de analizar bueno Romer pasó totalmente de Paulus era la antítesis Romer es un oficial evidentemente de campaña además lo sabemos de primera línea de fuego Paulus es un oficial de Estado Mayor un oficial que ve la guerra de otra manera entonces quizás no es una persona adecuada para la operación también sabemos que un poco va a recibir ese mando casi casi accidentalmente el comandante desde que había empezado la Segunda Guerra Mundial el comandante del Sexto Ejército era un tío muy muy hecho para adelante el general Von Reichenau y este hubiera sido más decisivo en esta batalla Paulus no creo que dé el perfil y lo digo con todo el respeto porque no soy yo quien para juzgar a un general mis conocimientos no son los necesarios pero yo creo que no da el perfil para la misión que se le encomienda un oficial muy de Estado Mayor que le falta ese espíritu ofensivo típico de las tropas de combate alemanas se hubiera necesitado por poner un ejemplo alguien como Model así un tío más dinámico más activo con más carácter claro un perfil tipo Model habría sido mucho más apropiado para pero es que también ten en cuenta es una cosa curiosa bueno ¿y por qué no mandan a Model ahí o a otras es que a veces perdemos de vista que es que la guerra tiene muchos escenarios si Stalingrado va a ser rutar tan decisivo demonios ¿cómo no está ahí la división Leibstandarte? ¿cómo no está ahí la división Grossdeutschland? bueno porque el frente es muy grande y entonces como hay un peligroso saliente ahí el Reserv que esto puede ser muy peligroso a la división Grossdeutschland que eso es una máquina de guerra acojonante en vez de mandarla a Stalingrado la mandan a la zona del grupo de Jotters dentro donde se pasa el mejor verano de su existencia porque no tiene que intervenir en ningún combate destacado o la división Leibstandarte otra máquina no la división Leibstandarte sino todas las divisiones Panzers de la Bafanestense ¿dónde están? pues salvo la quinta la viking están todas en Francia están en Francia porque los alemanes en este caso están sobrevalorando pero además con diferencia la capacidad ofensiva de los británicos y los norteamericanos y dicen tenemos que tener tropas aquí preparadas por si estos tíos atacan ¿qué coño van a atacar? ya sabemos que hasta el año 44 no se atreven a poner el pie en Francia por eso digo ¿por qué no mandan a Model? ¿por qué no está allí la división? bueno porque es que hay muchos frentes muchos otros frentes que cubrir y tienes ya que no puedes tener por ejemplo muchas buenas tropas en Francia porque no las puedes tener pues voy a tener un pequeño núcleo de tropas muy buenas en vez de muchas tropas tendré un pequeño núcleo de tropas muy buenas y en vez de tener un grupo de ejemplos de centro potentísimo le voy a poner aquí una división potentísima que sea capaz de solucionar cualquier papelete que se me plantea aquí bueno sí ahora he visto con la perspectiva habrías designado otras unidades para la misión de este grado y habrías designado a otros comandantes en jefe pero ya claro juzgar a toro pasado es muy sencillo sí pero bueno en cualquier caso y ya para cerrar un poco este capítulo antes de entrar con el rescate porque más o menos la operación Marte y la operación Urano se lanzan la operación Urano que es la de Stalingrado se lanzó si no recuerdo mal el 19 de noviembre y la del Marte el 22 o 23 de noviembre unos 3-4 días más tarde hay quien dice porque Zoukhov estaba en Marte estaba en el sector central contra Model precisamente en el saliente de Aracet hay quien dice que una de ellas ya aquí ya cada uno elige pero que una de ellas fue de distracción hay quien dice que lo importante fue la operación Marte y hay quienes dicen que no que lo importante fue la del sur y que a su vez y viceversa cada una de las de las restantes sirvió como ataque de distracción para fijar tropas en el frente segundo opinión eran dos ofensivas independientes había una principal una fue de distracción que opinas al respecto bueno se decía antes aquella frase de doctores tienen la madre iglesia ¿verdad? yo en este caso me fío mucho del argumento de autoridad y cuando un historiador de la talla descomunal de David Glantz considera que en realidad para los soviéticos la importante era Marte pues yo desde luego me veo en la obligación de creerle porque bueno nadie ha trabajado los archivos como los ha trabajado él y nadie tiene además esa visión tan de conjunto tan brillante sobre todo del frente claro después pasa lo que pasa como la operación Marte les salió como el churro y la operación Urano les salió mejor de lo que esperaban entonces ellos mismos van a decir no no es que lo nuestro era Urano lo de Marte era para pasar el rato un poquitín aquí para despistar no no yo estoy totalmente en eso totalmente de acuerdo con Glantz durante la guerra se ha tenido que construir una cierta visión casi casi propagandística ¿verdad? pero repito que la guerra se acabó hace casi 80 años no tenemos por qué seguir repitiendo esos tópicos en mi punto de vista el ataque es su víctico principal o mi punto de vista lo que yo saco de mis lecturas y de la calidad de quien formula sus opiniones es que el ataque su víctico principal iba a ser el de Marte salió muy mal en cambio el otro salió mejor de lo que esperaban consecuentemente la historiografía dice no esto de de Marte fue una distracción ¿no? porque ellos quieren narrar una historia como lineal ¿no? de que a partir de de Stalingrado es un crescendo ¿no? que todo va saliendo muy bien una demostración de las genialidades estratégicas de Stalin y nuestro gran ejército no, no le salieron muchas cosas aún mal aquel año le salieron muchas cosas muy mal lo de que se les escapara el grupo de ejércitos de A bueno eso fue francamente vergonzoso porque estaba en la situación nada es que había un hueco increíble y por no hablar del contraataque este que protagoniza Manstein en la zona de nuevo de Kharkov donde bueno para los alemanes es una especie de venganza por lo de estar entrado aún hay cosas que les pueden salir muy mal porque la las fuerzas los hombres los pertrechos los alemanes lo están perdiendo a gran rapidez ahora están perdiendo además hombres y pertrechos de sus aliados pero la calidad técnica del generalato alemán y de sus profesionales no se pierde de la noche a la mañana ¿no? sí, sí pero bueno sí, ahora vamos con esa tercera batalla de Kharkov pero antes efectivamente yo también opino que la además opino no es que son datos o sea es que si nos ponemos a ver el número de tropas ya sea de infantería de artillería y de carros de combate es que en el sector central en la operación Marte se concentra mucho más que en el Stalingrado de calle y llama la atención como precisamente los alemanes que en ese sector contaban con menos unidades que en el sur en el centro lo paran siendo ellos menos contra más y en el sur caen por todos estos errores pero bueno es que en el sur ya te digo en el sur hay una diferencia fundamental en el sur hay desplegados cuatro unidades tipo ejército que no son alemanas claro el octavo ejército italiano el segundo húngaro el tercero y cuarto rumanos que hay que romper una lanza en favor suya es decir no yo no creo es muy sencillo decir es que no 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 mira es que están mucho peor equipados muchísimo peor equipados peor instruidos etcétera etcétera no 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 nos dejemos llevar también esto muy muy típico de la igual que hay una propaganda de guerra subética no esto es Marte fue una una distracción lo otro los demás también han hecho una barbaridad que es decir ah por el traidor de Stalin perdón de Paulus que era un traidor y porque nuestros aliados eran unos flojos que nos dejaron tirados no no eso es quitarse digamos la 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 responsabilidad que les toca entonces claro el grupo es un centro es curioso porque tenía tenía unidades algunas unidades más flojas eran las llamadas divisiones de campaña de la Lumbaffe un extrañísimo engendro que había montado el mariscal Goering y los los soviéticos intentaron atacar justamente en los sectores cubiertos por estas Lumbaffe divisiones las divisiones de campaña de la Lumbaffe a los cuales los mismos soldados alemanes les llamaban nuestros los soldados alemanes del grupo centro alemán nuestros rumanos pensaban que iban a hundirse como los rumanos pero bueno no fue a ese nivel el problema de la gran diferencia que explica la muy distinta suerte de una campaña y de otra es que todos los todo bueno son centenares de kilómetros que están cubiertos por tropas rumanas húngaras italianas que no tienen ni la equipación ni la motivación ni el liderazgo que tienen las tropas del grupo de Jato Centro si además que se dice que los rumanos por ejemplo no tenían ni material antitanque efectivo para los T-34 que ya con eso se explica todo pero bueno en cualquier caso una vez cercado el sexto ejército no se yo hasta que punto los alemanes siempre esto en un primer momento entran en pánico pues hay esta famosa anécdota también de Göring que lo acabas de nombrar que sin prácticamente mirar nada sobre el papel dice si no os preocupéis podemos suministrar 500 600 toneladas al día porque sobre el papel vieron los cálculos y dijo es posible si es posible ya está pues esto porque siempre se le culpa a Göring hay quien culpa también a otra persona vinculada a Luzbaffe su segundo con respecto a esta anécdota y a este papel de Göring hasta que punto entorpeció esto porque a lo mejor si Göring hubiera dicho que no que a Luzbaffe era incapaz de suministrar a lo mejor se hubiera tomado la opción de decir vale pues que se retiren sin embargo ahí se quedaron esperando esta promesa sí mira Göring estaba ya creo yo lo suficiente desacreditado como mando militar para que no se hiciera demasiado caso ¿no? en cambio muchas veces perdemos de perspectiva perdemos la perspectiva de la brillantísima actuación que tiene durante toda la guerra digo repito durante toda la guerra la aviación de transporte alemana cuando uno habla de Luzbaffe siempre te vienen a la cabeza los ases de la caza madre mía que si Marseille que si Meldas que si Gala bueno y también te salen a la cabeza pues los los grupos de bombardeos mira yo creo que una de las ramas de la Luzbaffe que tiene una historia más brillante es la aviación de transporte pero es muy curioso porque tiene hasta complejo de llamarse así en la Luzbaffe parece ser como si todo el mundo quiera ser piloto de combate pilotar o un bombardero un Stouka o un Hunk 88 o un caza y de hecho las unidades de transporte ni siquiera existen digamos como tales se llaman el nombre para las alas de bombarderos es Kavgisvader entonces estas unidades de transporte cuando se crean alas de unidades de tipo curantía de ala se llaman Kavgisvader Zur Versonder Verbandun es decir traducido grupos de bombardeo para misiones especiales como que les da corte decir que son pilotos de transporte sin embargo repito que ha hecho posible durante muchísimas ocasiones a lo largo de todas estas campañas de la Blitzkrieg que ha hecho posible esos éxitos coño pues ha sido la visión de transporte porque en terrenos casi impracticables cuando una división panzer se quedaba sin gasolina ahí aparecieron el Junker 52 toma la gasolina el chavalote sigue para adelante y que es lo que permite a la aviación de caza alemana en todas las campañas que han librado volar tan desde primerísima línea o sea que están las escuadillas de cazas están volando prácticamente desde las trincheras de primera línea pues que esas unidades de caza que hacen muchas misiones de interdicción de atacar a tierra cuando llegan a un cualquier un sembrado donde van a aterrizar automáticamente aparecen los Junkers 52 y pim pam pim pam chavales que más nos hace falta entonces tienen en realidad una visión de transporte muy eficaz muy eficaz cierto sabemos que no puede suministrar esa cantidad pero oye han sido capaces de suministrar al cuerpo de ejército cercano de Demjans lo han sido capaces de suministrar cierto no es lo mismo un cuerpo de ejército que un ejército y más un ejército tan potente como el el sexto ejército y Demjans tenía muy cerca un aerodromo como el de Estaraya rusa con lo cual el viaje era relativamente corto ahora los aeropuertos desde los que va a operar la visión de transporte alemana están más lejos pero ya digo no creo que sean esas palabras de una persona que bueno todo el mundo sabía un poco que era un fantasma como Gering sino que en realidad los salmones tenían una en gran estima a sus aviadores de transporte y se habían creado un tío increíblemente bragaos increíblemente buenos en sus misiones es más recuerdo que en estas fechas van a ser capaces de bueno hay una pequeña separación en fechas pero que casi casi encadenan un gran puente aéreo a Stalingrado con el gran puente aéreo que hacen hacia Túnez es una visión de transporte muy eficaz entonces no ya yo creo que no es por la palabra de Gering sino decir coño que tenemos aquí un servidor de transporte que no no son los que salimos no son los que salen en el en el en el en el los pilotos de bombarderos los los de Estuca pero son unos tíos muy bragaos son unos tíos muy eficaces y que que van a hacer todo lo que esté en su mano y de hecho lo hicieron de hecho lo hicieron entonces vuelvo a decirte esto esta narrativa de los hechos bueno es un poco ha quedado un poquito desfasada tiende a a subrayar la inutilidad de Gering y oculta en cambio el hecho de la de la del gran respeto que deberíamos tener por la visión del transporte de la mano pero también tiende a subrayar otra cosa que es poco lo que te decía antes si es que si le das la orden a Paulus abandone usted retírese no puede hacerlo no tiene con qué no tiene caballos eh antes ni combustible citabas esta cuando fue a Mazda eh ordena la la contraofensiva que bueno para las circunstancias en las que está sale razonablemente bien ¿no? avanzan un cierto número de kilómetros y dice bueno ¿y por qué no le dan orden ya a Paulus de que salga? ¿sabes cuál era la carga que más había en los camiones que seguían a las tropas de Mazda va con su vanguardia de tanque y detrás van las columnas que llevan logística suministro ¿sabes lo que más cargaban? no combustible bueno para los caballos para una vez que llegasen a enlazar con el sexto ejército que los caballos pudieran comer y moverse porque claro la verdad que los porcitos caballos estaban utilizándolos como estaban muriéndose de hambre y los estaban utilizando como carne ¿no? pero si llegamos y estos caballos no pueden moverse no pueden sacar las tropas del sexto ejército entonces ya te digo es muy curioso porque lo que lleva Mazda él va con sus tanques con lo que pone por delante pero lo que lleva detrás es el seno para los caballos entonces no nos engañemos claro como estamos vendiendo o se ha vendido mucho esa imagen de que las tropas alemanas joder todo panzers todo la pre-recha no no pues si es que era un ejército hipomóvil le das la orden de salir de Stalingrado y no puede salvo que digas mira a la voz de el último ya sabéis que palabra he dicho cada uno que salga como pueda pero entonces eso sabemos lo que es eso hubiera sido una carnicería es que no habría quedado nadie porque vuelvo a decirte recordemos el escenario es que no es un sitio donde puede decir mira las unidades que salgan como puedan que se busquen la vida que busquen caminos no no eso sí que es la estepa rusa es decir ahí no hay cobertura ninguna es campo abierto si intentas moverte sin un mínimo de apoyo de ametralladoras de morteros incluso de algo de artillería que todo eso se mueve con caballos y te lanzas a campo abierto te machacan te machacan te masacran como como pero como como chinches o sea que de hecho Manstein bueno la orden era de conectar los dos sectores las dos líneas a través de Manstein y que las tropas se quedaran en la ciudad pero Manstein de hecho lo que quería era sacar a las máximas tropas posibles de estar mirados mandarlas a su retaguardia a cubrir la operación pequeño Saturno que ya estaba produciendo si Manstein llega hace eso porque Manstein demostró más de una vez que tenía suficiente carácter suficientes agallas para contradecir las órdenes de Hitler y si como como comandante del grupo de ejércitos que se acaba de crear con esta finalidad ¿no? para soldar las zonas del grupo de ejércitos A y el B el grupo de ejércitos del Don él habría hecho eso habría sacado la guarnición pero eso sí repito la habría sacado con un mínimo de orden es decir no decir checos dejar esto y salir corriendo porque ese tipo de operaciones de retirada bueno ya todo el mundo lo sabe es mucho muchísimo más complicado dirigir una retirada que dirigir una ofensiva en una retirada se puede transformar en una catástrofe de proporciones es increíble ¿no? sí, sí está claro pero bueno en cualquier caso cuando ya llegan a creo que son 50-40 kilómetros de Stalingrado hay una última llamada ¿no? entre Paulus y Manstein en el que Manstein le dice bueno estamos aquí inicia la contraofensiva desde dentro para comunicarnos entonces Paulus le dice que no que hay que claro tengo a todas las tropas tengo a todas las unidades sobre todo también a las unidades panzer distribuidas por el cerco por la línea en una línea defensiva ¿no? entonces claro necesito tiempo para concentrarlas y salir si es que me dan la orden de salir entonces Manstein ya llega a un punto que dice oye mira no puedo esperar más tampoco puedo llegar a ti si tú no sales y me están atacando por el flanco izquierdo los italianos se han dado a la de bandada que incluso Hitler tiene que llamar a Mussolini en persona para decirle que llame Mussolini a sus mandos para que le diga a los italianos que por favor se queden en la línea y ahí existe todo el un peligro de que se queden entonces aislados todo el grupo de Manstein en el rescate más todas las tropas que estaban en el Cáucaso y dicen oye mira creo que es aproximadamente para el veintitantos de diciembre que ya Manstein dice me voy porque no me queda otra y pues ya se abandona al sexto ejército en parte también con la tarea de concentrar una serie de ejércitos soviéticos que están ahí con él y que si no estuvieran en ese cerco de Stalingrado se lanzarían en la operación Saturno con más potencia y ya los terminaban de acercar ¿verdad? Volvemos a lo que te decía antes a lo mejor otro personaje distinto a Paulus hubiera tenido la suficiente perspicacia para tener un grupo de combate preparado para salir no todo el sexto ejército podía salir a la vez eso está claro pero sí un grupo de combate capaz de perforar un poco la línea y salir un poco en búsqueda de 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 Manstein ¿no? pero bueno es lo que hemos dicho Paulus es quien es no le vamos a cambiar su forma de de ser y de razonar ¿no? un tío muy metódico un tío muy disciplinado también tiene esa orden y la va a cumplir Mastey es posible que se hubiera arriesgado si hubiera sido el que estuviera hubiera estado en Stalingrado ¿eh? Mastey es un tío que ya lo sabemos ha sido capaz de concibir operaciones extremadamente arriesgadas y ponerlas en práctica ¿no? no es el perfil de de Paulus en cualquier caso bueno ella pues se inicia este repliegue aquí ya esas divisiones potentes que hemos nombrado antes divisiones como la Lissandarte la Das Reich la Tottencourt ya empiezan a ser movilizadas ¿no? que alguna la Tottencourt y la Das Reich hemos comentado antes que estaban en Francia comienzan a ser movilizadas ya a toda velocidad porque se necesitan tropas potentes hasta que ya se unen con la Lissandarte forman este primer cuerpo Panzer de las SS que yo creo que no lo sé probablemente fuera una de las formaciones más potentes que llegó a a reunir a Alemania ¿no? en toda la Segunda Guerra Mundial totalmente equipadas con todo tipo de blindados moviéndose moviéndose en su mayoría también motorizada y bueno pues ese fracaso ruso ¿no? de no poder cercar completamente a las tropas que se están retirando del Cáucaso y ya pues como no pueden cercar a las tropas porque ya se han retirado ya lo que quieren hacer los soviéticos es empujar a los alemanes hacia el mar de Azov y pues aniquilarlos allí por completo a lo que Manstein sugiere pues este repliegue total de toda la cuenca del Donet ¿no? para hacer esta trampa que finalmente no se le deja pero sí que consigue mínimamente ¿no? dar este golpe en Harkov que no avanza mucho pero bueno sí que le sirve ¿no? para dar un puñetazo en la mecha y decir aquí estamos nosotros hasta que habéis llegado ¿no? volvemos a recuperar mínimamente la iniciativa claro es que Manstein está en lo mejor lo mejor de la tradición militar alemana Manstein está siempre pensando en guerra de movimiento no está pensando en defensas numantinas ahí capa y espada me encierro y aguanto todo lo que haya que aguantar pero no me muevo no no para él la guerra es movimiento la potencia de de el efecto del movimiento es fundamental para él ¿no? y la velocidad y lo que pasa es que claro no puede hacer esto antes porque las tropas que tú acabas de citar han estado en Francia todas ¿no? que tenían su explicación porque ya sabemos que los aliados occidentales no desembarcan en Francia ni remotamente pero sí que desembarcan en Marruecos y en Argelia y entonces los alemanes deciden que hay que ocupar la llamada Francia de Vichy bueno esa operación la hacen prácticamente esas tropas que te has dicho Alexander y las demás ¿no? luego dices bueno tiene su explicación que hay en estado ese tipo de tropas allí ves que con un conjunto muy limitado son pocas unidades ocupan todo ese territorio y además en un abrir y cerrar de ojos es una especie de paseo militar solamente después de dejar solventado ese hecho es cuando tienes ya la ocasión para empezar a mover esa potentísima unidad que como tú has dicho es una de las unidades más potentes que deben llegar a abrir los alamales nunca con destino a esa zona una unidad tan potente que además al estar tan dotada en medios bueno pues cuesta mucho moverla ¿eh? es decir que no es no es fácil mover una una división acorazada con todos sus efectivos eso supone una sobrecarga en las líneas de transporte increíble ¿no? y en una situación tan espantosa como la que se está generando donde tienes a a esta castillo de Naipes que está cayéndose el octavo ejército italiano el segundo ejército húngaro que casi casi también afecta al segundo ejército alemán ¿no? bueno pero lo consiguen sí porque Mastem repito está es es lo mejor de la 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 su capacidad para el movimiento para la maniobra ¿no? para maniobrar con con para hacer jugar a la velocidad y el movimiento lo que otros ejércitos no son capaces de hacer más que en base a potencia de fuego o a poner efectivos humanos sobre el terreno los alemanes lo persiguen lo buscan y muchas veces lo consiguen con esas habilísimas maniobras tácticas con esa idea del movimiento y de la velocidad sí, sí bueno ya después de consolidar porque esto es como todo o sea es que aquí siempre nos centramos en un sector del frente pero es que los soviéticos nunca atacaban solo en un lugar y bueno mientras se está produciendo todo esto ya analizamos también un poco el sector central y sobre todo el norte también se está produciendo una ofensiva bastante importante en la zona de Leningrado donde hemos nombrado antes que estaba la división azul entonces esto impide en gran medida a los alemanes poder de alguna forma pues concentrar sus tropas y reforzarlas y sacar tropas de un sitio para enviarlas a otra al final la línea se queda fijado cada sector tiene que aguantar con lo que tiene más alguna división a cuenta gotas como puede ser las que sobre todo se enviaron al sector sur porque era la zona donde más hacían falta evidentemente pero por comentar un poco esta ofensiva en el grupo de ejércitos norte donde está la división azul hay que decir que efectivamente la operación estrella polar sí que es cierto de que es la menos potente de las tres que se lanzaron en el frente oriental sí es la menos potente pero no es la menos ambiciosa lo que pasa es que no tiene éxito más que su fase 1 la Iskra el contacto con entre el resto de Rusia y la ciudad de Leningrado y el resto le sale fatal le sale como el culo es la menos potente sí pero no era la menos ambiciosa eran dos pinzas para liquidar en el excelente Demgá al 18 ejército y en la protuberancia extravagante del excelente Demjanz que dice ¿cómo los alemanes no han abandonado antes esto? si no tiene ningún sentido esto metido aquí dentro bueno pues ni siquiera consiguen cortar ese cordón umbilical que une a Demjanz con el resto del del despliegue alemán tampoco consiguen lo de Demgá ahí tiene un papel estelar la división azul en el combate de Krasnivor es la que bloquea una de las pinzas ¿no? y entonces le sale fatal le sale fatal toda la operación de Estrella Polar se va al garete prácticamente desde el primer día ¿no? sí es la que los efectivos tiene también es cierto que los los efectivos que tenía a su alcance el grupo de ejércitos norte eran patéticamente débiles hace un instante hablábamos de las tropas panzer que ha tenido el sexto ejército o como en la retaguardia del del tercer ejército rumano los alemanes han creado han puesto ahí una división bastante patética ¿no? bueno bien vale sí pero oye es que todo el grupo de ejércitos norte todo el grupo de ejércitos norte no tiene ni una sola división panzer lo que tiene como fuerza acorazada el grupo de ejércitos norte en enero febrero del 43 es el 502 batallón de carros de combate pesados atento un nombre bastante grandilocuente en realidad tiene una compañía el 502 batallón de carros pesados tiene una compañía de carros pesados cinco tigres y los cinco panzer tres de escolta eso era la fuerza panzer del grupo de ejércitos norte luego dices bueno si la operación estrella polar fracasa porque se le dan muy pocos medios pero es que los medios de que dispone el grupo de ejércitos norte son no te lo puedes creer no puedo creer que está un grupo de ejércitos operando con una compañía acorazada una única compañía acorazada eso es todo lo que tiene así es que la verdad es que no le quitemos mérito al grupo de ejércitos norte y a la parte que le corresponde a la división azul porque lo hicieron muy bien lo hicieron muy bien de hecho es muy curioso claro este tema en España lo conocemos mejor es muy curioso que pese a las noticias que salían en la prensa porque claro lo de Stalin claro no lo podías ocultar que demonios no puedes ocultar lo que está ocurriendo y no puedes ocultar que la ciudad ha capitulado que el sexto ejército se ha rendido y aunque la propaganda de guerra siempre intenta justificar las cosas pero el hecho es que está ahí y sin embargo cuando se produce el ataque sobre sobre Krasnibor el sector que defiende la división azul pese al mazazo que supone para los españoles bueno pues no crees tú que les da un gran pesimismo ¿por qué? porque dicen vamos a ver si para que nosotros les cedamos que es lo que han cedido tres kilómetros los tíos han tenido que poner once mil muertos es imposible que avancen así porque entonces de aquí si por tres kilómetros son once mil muertos de aquí hasta que lleguen a Berlín han muerto veinticinco millones ¿entiendes? o sea que pese a las noticias que llegaban desde Stalingrado y que ahora claro está tienes una perfecta dimensión histórica de lo que aquello supuso ¿no crees que en ese momento se perdió la digamos la esperanza por parte de los combatientes de que esto era reversible ¿no? porque el ejército soviético sigue dando muestras de bastantes deficiencias ¿no? habían mejorado muchísimo en muchísimas cosas pero en algunas cosas sigue siendo muy deficiente y el fracaso de Marte y el fracaso vergonzoso de Estrella Polar contradicen esa visión triunfalista de que a partir de Stalingrado esto fue un camino ya glorioso imparable donde fuimos imbatibles no, no, no la guerra tenía muchas partidas para jugar lo que pasa eso sí eso sí que es cierto una vez que se pierde la posibilidad de llegar a los campos petrolíferos el giro que se ha producido es decisivo sin petróleo es imposible ganar la guerra sin el petróleo del Cauca es imposible ganar la guerra la guerra puedes pues hacer lo que lo que han hecho en la primera mundial que es no perderla es decir que llegue en 1918 y las tropas alemanas que bueno Alemania va a pedir el armisticio pero las tropas alemanas están a 50 km de París y están a 100 km de San Petersburgo luego eso es un poco lo que dicen bueno pues a ver si conseguimos algo similar pero sin el petróleo del Cauca la guerra ya no se puede ganar eso lo tienen lo tienen bastante claro porque la guerra ya es mundial entonces sí esa es la última cuestión que te quiero plantear sobre cómo se queda Alemania me refiero a el alto mando alemán propio Hitler cuál es un poco su pensamiento tras este mazazo sobre el devenir de la guerra pero antes de eso y aprovechando para tocar un último tema de la división azul que como se quiere especializar en el tema aprovecho dos cuestiones la primera es cuando los soviéticos lanzan esta ofensiva en el sector norte lo que es la cuña del ataque ¿no? en qué digamos en qué proporción afectó esto a la división azul o sea fue un ataque frontal a la división azul o la división azul pilló un refilón de la ofensiva eso por un lado la pregunta que va vinculada es si atacaron por ahí porque era precisamente la división azul e intentaron de alguna forma explotar el éxito que ya les había dado atacar aliados alemanes como en el como lo habían hecho en el sector de Stalingrado con los rumanos e italianos y demás y la última cuestión en referente a esto es si tras esta batalla ¿no? que fue devastadora la división azul de alguna forma venció o cumplió el objetivo de resistir pero con una consecuencia devastadora para ella el número de bajas esto ya fue lo que realmente tuvo peso para que empezara a pedir la repatriación de esta división y también un poco fue por presiones internacionales pero desde España a lo mejor ya se vio como la cosa no estaba clara sin tener en cuenta como digo estas presiones bueno me hace siempre muchas preguntas pero empezamos por la primera la cuya ¿qué peso tuvo? primero voy a situarlo un poquitín en el contexto más general una de las consecuencias más increíbles más evidentes perdón de la catástrofe que ha ocurrido para la Bermach entre el Volga y el Don es que de golpe y porrazo se le caen los palos del sombrajo a los países aliados suyos Rumanía Hungría Italia la leche ¿dónde nos hemos metido? ¿dónde nos hemos metido? esto hay que empezar a ver cómo rompemos amarras con Alemania ¿no? bueno los el efecto es demoledor los hongros repatrian a sus tropas los italianos repatrian a sus tropas y a los humanos los ponen a sectores muy buenos en concreto a vigilar la costa del Mar Negro ¿no? entonces aparte de otros efectos de orden estrictamente militar o logístico la quiebra que esto supone para el eje la de Stalingrado y el Don es evidente ¿no? ahora vamos ya al grupo de objetos norte yo digo que había como dos pinzas una pinza tenía que acabar con el saliente de Mga el 18 ejército y la otra pinza con el 16 ejército el saliente de Demian bien la pinza la zona de de Mga el bucle de Mga eh se va a atacar el mismo día 10 de febrero con dos dos fuerzas que deben confluir la fuerza más importante y con diferencia es como cuatro veces más es la que ataca en digamos la parte occidental de ese bucle de Mga la que ataca la división azul eh la que ataca en la parte oriental de ese mismo bucle en la zona de Smirdini es muchísimo más débil muchísimo más débil no los los soviéticos han han dicho este es el punto donde hay que atacar pero tampoco te debe extrañar porque por poco que recuerdes del trazado de las líneas ves que hay un bucle ahí en forma de U en la zona de Krasnivor y bueno qué forma más rara tiene aquí la línea con este bucle es que los soviéticos llevaban intentando avanzar por la zona que ahora guarnece la división azul desde la línea de Cuentidas con poco éxito pero sí suficiente éxito como para haber formado ese bucle y efectivamente sabemos que que una de las razones es primero porque es esa zona en la que a ellos les interesa les interesa la carretera y el ferrocarril de Leningrad eso es el objetivo pero es que además en esta ocasión están especialmente confiados porque saben que el sector está guarnecido por los españoles creen que la la unidad española pues bueno le va a ocurrir como los italianos los romanos los húngaros y la diferencia es fundamental hay una diferencia fundamental fundamental pero vamos decisiva y es que la unidad española es una unidad de voluntarios anticomunistas convencidos de por qué están allí de para qué están allí y nosotros son soldados de reemplazo y un soldado de reemplazo italiano en el frente del don dice ¿y yo qué hago aquí? puede decir hombre en Albania entiendo qué hago no en Libia entiendo qué hago pero ¿qué hago yo en el don? no lo entiende para nada en absoluto por eso el octavo ejército prácticamente tiene muchos muertos pero sobre todo tiene prisioneros ¿no? entonces han hecho un análisis similar los soviéticos pero además es curiosísimo porque es increíble hasta qué punto se están engañando a sí mismos ¿eh? hubo un coronel soviético Yuri Basistov que era mandaba las tropas de propaganda del 55 ejército y publicó sus impresiones sobre la visión azul lo publicó en la revista defensa digamos en su versión castellana hace muchísimos años bueno y el tío te lo dice no no si es que esta división está compuesta por gente sacada de la cárcel por antifascistas que quieren desertar y tal entonces los tíos atacan pensando que se va a disolver pues como un azucarillo en una taza de café ¿no? y menudo chasco se llevan un chasco de muerte eso es los los problemas a veces de creerse uno su propia propaganda cuando hablamos de la campaña del año 41 ¿verdad? se ha ido a colación muchas veces como los alemanes se han engañado a sí mismos con su propaganda sobre el carácter este de intermensch de infrahombres de los rusos claro bueno pues ahora los soviéticos están haciendo un ejemplo opuesto de lo mismo como se están a sí mismos engañando sobre el carácter que tiene la consistencia que tiene esta unidad española y bueno pues así les va así les va es un fracaso vergonzoso francamente o sea los historiadores rusos que tienen la honestidad de decirlo Maurice Kovelev dice bueno es que este fracaso significó que el cerco de Leningrado se alargara un año más es decir que si lo hubieran planificado bien a lo mejor lo hubieran logrado pero ese fracaso tan espantoso que tienen contra la edición azul supone para ellos un golpe durísimo es un año más de cerco de Leningrado y después respecto a si esto si la batalla castigó o incide en la decisión de del gobierno español de retirar la división mira la decisión de retirar la división empezó a plantearse de manera muy seria cuando las tropas del eje se rindieron en Túnez la edición azul tiene un sentido muy muy claro muy político es el deseo de participar en la campaña contra el comunismo y por eso mientras esté esa campaña allí no hay no hay una razón digamos para retirarla ahora eso sí es que cuando en mayo a principios capítulo en las tropas del eje pues chicos que ya sabes que algo van a hacer a continuación tienen varias opciones y creo que esto lo comentábamos el otro día ya no acuerdo pero tienen tres opciones los aliados una atacar Italia dos invadir el sud de Francia tres Madrid España sí yo ya lo comento sí no no yo ya hay que empezar a decir mira yo he estado he estado cumpliendo mi papel mi palabra de luchador anticomunista mientras he podido de hecho es muy curioso es muy curioso porque cuando los aliados empiezan a presionar con mucha fuerza en Madrid para retirar el eje azul lo que les dicen es justamente eso sois unos prengados Italia a retirar sus tropas Hungría a retirar sus tropas Rumanía a retirar sus tropas y vosotros que coño hacéis allí no sé y pringados iros también o sea que España estaba dispuesta a mantener su compromiso anticomunista pero claro cuando la situación es la que es es que no tiene ningún sentido que cuando tienes la posibilidad muy clara de encorrerte a tropas norteamericanas o inglesas desembarcando en España tú tener una unidad de 18.000 hombres luchando en frente de San Petersburgo eso no tiene ya lógica luego evidente no es la batalla de Krasnivor la que dice oye vamos a retirarnos no no porque la división completa sus efectivos además con sorprendente rapidez se mandan más batallones en marcha de una forma más acelerada y para mayo ya ha recuperado su capacidad de combate y sí su capacidad numérica de efectivos la recupera antes para mayo los americanos han terminado de reequiparla porque ha habido importantes pérdidas de material pero justamente el gran cambio no es lo que se produce en Rusia sino lo que se produce en África eso es lo que al gobierno español le obliga a repensar la 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 presencia de la división azul yo iba a comentar que yo precisamente hace no mucho hice un vídeo sobre el momento que más cerca entre comillas estuvo España de entrar activamente en la segunda guerra mundial que todo cabe indicar que fue precisamente cuando los aliados desembarcan en la operación Torch que no se incluso los alemanes tentaron en invadir España como lo harían en Italia porque no se fiaban de que España al final pues también pudiera ser invadida por los aliados y tal y bueno al final por ese control del estrecho de Giraltar y bueno yo creo que ese fue el momento pero bueno finalmente se fueron hacia el túnel se fue el momento el momento clave 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 puede ser verdad si 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 fue el momento absolutamente clave de la de hecho bueno es un incidente muy pequeño muchísima gente no lo conoce pero llega a por decir es un incidente armado quizá te suene y es que hay un grupo de aviones norteamericanos que penetran en el espacio aéreo del protectorado y despliga despega no me acuerdo si es toda la escuadrilla o una pareja de cazas españoles y abaten un avión norteamericano eso podría haber sido el principio de un movidón perdón no lo sabía podría haber sido un principio de un movidón porque podrían deciros americanos de que vais vosotros pero al final no es más que un incidente que se solventa diplomáticamente pero evidentemente fue el momento de máxima tensión ese es el momento vamos y los aliados iban a hacer preparativos bastante serios como había muchos exiliados de frente populistas en Argelia que se habían refugiado allí al acabar la guerra civil oye pensaban ni más ni menos que en organizar llegaron a organizar y lanzar grupos de guerrilleros en España para preparar la invasión es decir que estuvieron en un plis en un plis yo lo preguntaba lo de Kranibor también porque también bueno en España es un tema un poco tabú todo esto y siempre bueno siempre se ha dicho o sea la visión así que más se vende generalmente es que después de Kranibor los españoles se asustaron un poco y dijeron vámonos de aquí porque aquí nos matan a todos y esa es un poco la visión general que yo creo que la gente más tiene aunque sea mentira no no después de Kranibor no en absoluto ya digo el cambio no es en Kranibor en cambio es cuando se plantea ya con una posibilidad muy real la posibilidad de un ataque a España es al contrario es en Kranibor mira que te va a sonar extravagante lo que te digo pero lo tenemos perfectamente documentado por documentos tan llamativos como hasta por las cartas que envían los los voluntarios son señores que hay un libro curiosísimo el autor a ver se llama historia postal de la división azul y creo que el apellido del autor es Vázquez no consigo recordar el segundo apellido bueno pues este señor para hacer esta historia postal de la división azul estuvo coleccionando ya sabes que los coleccionistas de Filatelia coleccionan a veces solamente sellos pero a veces también coleccionan los efectos portales en su conjunto las cartas los sobres todo esto entonces este señor se hizo con un increíble arsenal de cartas de voluntarios compras en mercadillos una de estas y te dice vamos yo puedo contar la historia de la división azul contando lo que ellos han escrito en sus casas y te encuentras eso gente que dice no no si no pasa nada si nosotros seguimos viendo Leningrado o sea mira es que los han vapuleado y los han hecho retirarse 50 70 100 200 kilómetros como el caso del grupo de gestos centro no no ellos siguen viendo Stalingrado perdón Leningrado pero no con prismático sino a simple vista y lo único que han visto es como el ejército rojo que ha hecho un despliegue de medios acojonante acojonante ha avanzado dos palmos literalmente en términos militares ha avanzado dos palmos con lo cual hombre siempre es una tragedia haber perdido tantos camaradas tantos muertos etc pero la moral del que está en Rusia no se resiente especialmente es cuando piensan que va a ocurrir si se ataca España por puertos aliados te voy a decir un problema de una analogía la analogía es posiblemente lo que le ocurrió al cuerpo de ejército del marqués de la Romana que estaba operando con el ejército napoleónico en Dinamarca en el marco de la alianza que había existido entonces entre la España borbónica y la Francia napoleónica bueno se ha mandado este cuerpo de ejército de la Romana a Dinamarca a ocupar Dinamarca mientras que ya sabemos que hay tropas francesas que están atravesando España con destino a Portugal bueno se produce el 2 de mayo y se produce ya entonces la ocupación militar de España ¿no? ¿y qué le pasa al cuerpo de ejército de la Romana? se quedan allí colgados se quedan allí colgados en Dinamarca es una situación dramática ahora que la guerra está en nuestro suelo en nuestra patria nosotros estamos a 3.000 kilómetros claro esto bueno pues me imagino yo que a lo mejor los soldaditos de a pie me temo que no lo sabían pero por ejemplo el comandante en jefe de la de la división azul en este momento que es Esteban Iguantes que justamente es un señor que se había especializado en el estudio de las campañas militares en el extranjero pues él es muy consciente de esta situación de que se puede ocurrir puede ocurrir este fenómeno que si vamos a imaginar no ni siquiera que 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 se ataque España vamos a imaginar un desembarco muy increíble de los aliados en el sur de Francia bueno pues te quedarían cortados las las el contacto con con España claro y tú que haces a 4.000 kilómetros entonces no es eso tú acabas de decir que se acojonen ahí por vístulo de Cranibor no 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 es que la guerra ha dado un vuelco estratégico a partir de mayo del 43 con la capitulación de las tropas del eje en África el poderío militar anglosajón va a lanzarse en algún lugar muy posiblemente muy creíblemente sobre España y lo prudente a partir de ese instante es la retirada de hecho de hecho yo a mí me sorprende que se tratara tanto tiempo en retirarla pero eso también la evidencia de que existía un fortísimo sentimiento digamos anticomunista una idea de que en aquel frente no se podía fallar que estaba en juego una serie de cosas muy importantes para ellos sí bueno sin duda dejaré el libro el último que escribiste sobre la división azul aquí en la descripción para que le interese el tema y yo por eso he aprovechado también teníamos tiempo porque no nos hemos extendido mucho hablando de Stalingrado pero bueno se podía hablar mucho de Stalingrado porque desde luego es una batalla que es fascinante lo que pasa es que justamente por eso a lo mejor no hace falta que nos hayamos enrollado tanto hoy porque vamos a ver quién no ha habido hablar de Stalingrado es lo más conocido quién no ha leído algo sobre Stalingrado podríamos obviar muchas muchas intervenciones que en estas operaciones hay que explayarse contando mucho pero claro si es que el libro de Stalingrado yo creo que es lo primero que lee uno cuando se pone digamos quiero saber de la segunda mundial lo primero que hace uno es enterarse de quién era Romero y lo segundo enterarse de qué fue Stalingrado entonces claro aquí nos ha permitido que el diálogo hoy pues vaya por otros derroteros completamente de acuerdo sí bueno y yo la última pregunta que lanzo y ya si ya está pues se enlazará con la siguiente campaña de 43 en Kursk y demás digamos que aquí fue ya si bien comentábamos en el primer programa sobre Barbarroja que bueno al final fracasan pero no cunde el pánico en el alto mando alemán y en los gobernantes alemanes aquí en Stalingrado ya hay un cambio y ya pues empiezan a tomarse la guerra totalmente en serio a poner sus fábricas a producir a todo lo que dan y aquí ya se puede decir o sea cómo es la situación mental mental y ya no mental también sino o sea real ya del ejército alemán y de las fuerzas alemanas a la finalización de pues esto ¿no? de los últimos combates que estamos hablando de la división azul y los últimos combates también en la cuenca del Donetsk que finalmente se cierran de una forma más o menos favorable aunque Manstein yo creo que tenía todavía más ambición que no la puede hacer entera pero sí que logran pues dar un contragolpe bueno a los soviéticos ¿cómo se queda la situación en este momento? la situación en Alemania de golpes se les cae un velo ¿no? no es casualidad el famosísimo discurso de de Goebbels ese de pidiendo que se vaya a la guerra total ¿no? es curioso porque claro dices ¿qué guerra estaban haciendo hasta entonces? efectivamente estaban haciendo una guerra muy limitada estaban utilizando muchísimos recursos en otras cosas que no eran la guerra ¿no? y de golpe por ahí dice hostia ¿qué ha pasado? ¿qué hostia nos han metido tío? pues es cuando él bueno después de todo es un genio de la propaganda lanza ese eslogan total la guerra total la guerra más corta quiere convencer a la gente de que abandonando todos estos entre comillas ¿no? lujos que se estaban permitiendo pueden aún ganar la guerra ¿no? esto indica que en el cambio de la propaganda no se le escapa a nadie no se le escapa a nadie ¿no? si te fijas este es el tercer gran giro en la en la propaganda alemana ¿no? en los primeros meses incluso años el lema de propaganda es como cada vez que desplegamos y atacamos pegamos una paliza a lo que sea el lema es hemos ganado la guerra después de lo que tenemos Q podríamos decir la campaña de invierno del 42 hay un giro en la propaganda y es vamos a ganar la guerra atentos no dicen estamos ganando vamos a ganar pero es que después de estalingrado el giro es más significativo el lema por así decirlo es debemos ganar la guerra con lo cual que están admitiendo entiendo que tienen la posibilidad de perderla claro empiezan a ser conscientes de que pueden perderla y dicen espabilemos no tenemos que ganar la guerra debemos ganar la guerra cuando dices debemos ganar la guerra estás reconociendo la puedes perder claro entonces también a este nivel los efectos de esta batalla son tremendos ya hemos visto un poco durante el debate que hemos tenido la charla mejor dicho que bueno militarmente el ejército subítico sigue teniendo una serie de derrotas etcétera etcétera que no consigue ni siquiera una serie de victorias que en principio parecían deberían parecer más sencillas luego aunque de mucho tela que cortar pero psicológicamente es un giro radical es un giro radical y la propaganda alemana lo dice clarísimamente total vamos a la guerra total dice no hemos estado haciendo la guerra total y luego para hacer un pequeño inciso porque los partes del frente se pueden camuflar entre comillas como así se silenció gran parte de la operación Bagration en Alemania pero es que en esta época también es cuando las ciudades alemanas empiezan a ser bombardeadas y ahí ya no hay más ahí no se puede mentir oye han venido aquí a Hamburgo no han reducido las cenizas me parece que fue en mayo del 43 y aquí ¿qué decimos aquí? algo no va bien no se puede camuflar efectivamente ya es una cuestión que ya son hombre y que tampoco se puede camuflar que Ron Melkisabas estaba en todos los documentales ahí tan rigamente por las dunas pues ya no salen las dunas bueno ya no tenemos ya no tenemos nada la pantalla que teníamos en África ya no tenemos ya no tenemos techo sobre Alemania es un techo de cristal porque nos bombardean con asiduidad y nos hacen unas masacres que te cagas pero sí la verdad que está siendo tremendo el cambio y yo en este momento si me permites un último inciso vuelvo a subrayar la importancia del Frente del Este mientras todo esto está ocurriendo y hemos hablado a lo largo de esta charla de un montón de cosas desde la caída de Sebastopol la operación Estrella Polar las sucesivas batallas de Kharkov las tropas del eje en el Domba mira que vamos a hablar de temas ¿qué está ocurriendo en el Frente Occidental? nada ¿en qué demonios se están entreteniendo los británicos? mira estuve leyendo no hace mucho un libro que me dejó pasmado ¿sabes a qué dedicaba el almirantazgo británico parte de sus equipos de planificación este año el año 42 estaba planificando qué iban a hacer con la Kriegsmarine cuando acabaran la guerra y cuando concluyeran porque iban a ganar claro y cómo iban a deshacerse de la U-Boot-Waffe del arma submarina alemana que tantos quebradores de cabeza le estaban dando estaban tratando de localizar los puntos más profundos del Atlántico para una vez cogieran todos los humanos alemanes hundirlos ahí para que se fueran muy al fondo a eso es a lo que se estaban dedicando los británicos mientras que otros se partían el pecho en el Frente del Este entonces vuelvo a decir que me parece un muy buen criterio que has tenido al organizar esta serie de ciclo de programas sobre el Frente del Este porque aún seguimos sin darnos cuenta de que ese fue el Frente Principal que otros estaban haciendo tonterías como planificar esto de qué iban a hacer para deshacerse de la Kriegsmarine cuando acabara la guerra ya nos comimos el Frente Occidental en el primer programa en el que hablamos de Normandia y Ardenas y a ver si eso fue posible y ya no me alargo más pero si eso fue posible fue por la operación Bagration y por esa última ofensiva del Vistula Ode si no ahí no avanzan ni poniendo ahí todo pero bueno yo en cualquier caso espero que tras esta segunda charla sobre la bueno sobre campañas que se produjeron en finales del 42 principios del 43 también un poco que hemos entrado pues oye haya quedado claro todos los entresijos de estas operaciones espero sinceramente que el programa haya sido de interés para la audiencia y agradecerte nuevamente Carlos que hayas venido y bueno pues que hayas aportado todo tu conocimiento y yo agradecerte a ti y a tu público la atención que me prestáis pues nada pues ya fijaremos una fecha para ese tercer programa que ya nos metemos en Kirk y a ver hasta donde llegamos y como lo planteamos y a ver lo que pasa pues nada pues nos despedimos aquí y nada que paséis una buena tarde hasta pronto gracias hasta luego